¿Cómo le vamos a permitir al embajador, con todo nuestro respeto, que esto no es un asunto de pleito, de enemistades, pero cómo le vamos a permitir que él opine que está mal lo que estamos haciendo? No vamos a decirle abandone el país, eso no, pero sí le tenemos que leer la Constitución, que es como leerle la cartilla. ¿Cómo es la relación con él ahorita, en este momento, presidente? Es buena, pero está en pausa. ¿Desde cuándo, presidente? Desde que declaró eso. ¿La semana pasada? Sí. ¿Pausar significa que ya no puede venir? Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo, porque ojalá, y del Departamento de Estado, porque tampoco es él, hay pausa. Con la embajada. ¿Pausa con la embajada? Con la embajada. Y la de Canadá también, presidente, con la de Canadá también, con la de Canadá también. Sí, también, claro, claro. Tienen que aprender a respetar la soberanía de México. ¡Adiós! Gracias por ver el video.